El sindicato está deseando, representando a 1.012 objetivos germantes para exigir de parte del gobierno para revocar el protocolo y sintetizar el sindicato en la mesa. Para llegar, la otra solución menos devastadora va a ser creado al público, evitando a fina sobre ella en la ruta. Nosso pide manifestar confianza dentro de la vida moral, que se pide bajo de nuestros adornos públicos. Nosso pide manifestar preocupación para una recompensa justa para nuestros adornos públicos. Nosso pide manifestar en el momento de aquí, nuestra voluntad para cooperar con su corriente instancia de buena intención y buena fe. Nosso pide manifestar que nosa tener cuenta con proposiciones alternativas de parte del sindicato Topa y otros sindicatos. Teniendo en cuenta, el siguiente punto, aumento de prima de ACG, cambio de arreglo de 55 para 60 años, para lo cual toca el pay real. La introducción de la introducción, la introducción de la franquicia, para lo cual también es parte de A.O.V. El petición aquí representa un total de 1.218, cual firmante, cual no está miembro del sindicato Topa, miembro del sindicato ACG y otro sindicato que está miembro del sindicato responsable y otro trabajador público, que está miembro del sindicato de empresa estatal técnico con nuestra afiliación del sindicato. Es decir, de manera aquí, a demostrar la desproporcional firma aquí. También nosa urgir gobierno para reorganizar pensión con y así cambiar de manejo para evitar la situación aquí. No, 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 no. Nuestro gobierno tiene que ser una, cuatro días y diez para el director de la mañana para darnos un contesto satisfactorio. Mientras tanto, el gobierno no confirma que lo llama a Turquia Unicata en la mesa para revocar y revisar el protocolo, y la acción es intensificar el otro estudio para que la acción es más grande y más grande.